Bienvenidos a Te lo Cuento y la actriz Marta Bolaños fue nominada por el público. Marta manifiesta que se siente muy tranquila y que tiene muchísima fe de que el público la salve. Sebastián y Julián le brindan todo el amor y el apoyo a su compañera. Lo cierto es que en redes sociales son muchos los seguidores del Team Galáctico que manifiestan que este domingo salvan a Marta Bolaños. Por otro lado el Team Papillente está totalmente seguro que este domingo un galáctico abandona la competencia.